Te lo grito de frente Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Si vas a una fiesta te quemas con cualquiera Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Tú siempre te metes donde hay más candela Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura provoca tentación Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura provoca tentación Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Tú a mí no me gustas porque eres una cualquiera Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Si bailas en el medio te metes en problemas ¡Way! Ingrata Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Si cuando te mueves parece una culera Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Tú prive en paloma y en una pantera Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Porque en toda fiesta te da una borrachera Por eso, por eso te llamo a Paz Morera Si sigues la vida, verás lo que te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!